El día de hoy hablaremos acerca de los beneficios del Pumpkin Spice, una mezcla de especias de la temporada de otoño. El inigualable sabor del Pumpkin Spice no solamente nos traslada a la época de otoño en el año, sino que contiene en sus ingredientes múltiples beneficios para la salud. Esta mezcla de especias, además de tener diferentes efectos, nos ayuda a reforzar el sistema inmunológico. Queremos contarte que esta mezcla está compuesta por diferentes especias. Una de ellas es la canela, que ya sabemos que tiene un efecto antiinflamatorio, aporta antioxidantes y refuerza el sistema inmunológico. También contiene clavo, que estimula la fatiga, alivia síntomas de gripe y resfriado, ayuda al sistema digestivo y atenúa las náuseas. También regula el azúcar en la sangre. También contiene nuez moscada, que tiene propiedades analgésicas y antioxidantes. No podemos dejar de incluir el jengibre, que nos ayuda al alivio contra dolores musculares y de articulaciones, reduce los niveles de colesterol y mejora el funcionamiento del cerebro. Hay gente que incluye el cardamomo. Este es originaria de la India, específicamente de Sri Lanka. Nos ayuda a mejorar el tránsito intestinal y también los problemas de aliento. Como nos daremos cuenta, las especies que incluye el pumpkin spice o la mezcla de especies otoñales, tienen múltiples beneficios para la salud.